muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la que en latino el cual lo que van a ver a ver ahora es como logró conseguir mi black aracne fase 2 bueno mi segunda black aracne fase 2 y si es posible conseguir mi tercer black aracne fase 2 recuerda que esto de acá son varios vídeos que estaba grabando durante varios pero varios días no con una planificación incluso de meses porque porque por más que nosotros quisiéramos tener esto acá en un día dos días tres días no se puede porque porque en primer lugar es todo un proceso tienes que conseguir todas las criaturas subirlas a nivel obtener materiales pergaminos oro y además lo más importante también tener suerte y bueno yo ya tengo un vídeo al respecto de cómo conseguir mi primera black aracne fase 2 y les comento algunas cosas ahí así que bueno lo que van a ver ahora no es una recopilación de vídeos de cómo voy digamos consiguiendo la segunda y si es posible la tercera como ya vieron tengo muchas pero muchas black aracnes tengo cuatro de fuego cuatro de agua tres de luz bueno que una de esta fusionada pero igual se considera tres y las demás obviamente le faltan poner pergamino o sea lo ideal sería de que me toque dos de fuego y dos de agua y ya con eso tendría seis y seis ya tendría obviamente mis black aracnes de fase 2 pero me salió sombra y bueno eso me salió un poco porque supuestamente en teoría el sombra y luz se demoran más en salir así que esa sombra que me salió va a ser como que inútil ahí no así que sigo y me salió una de fuego así que afortunadamente hasta ahora ya tengo cinco me faltaría una más de fuego con eso con serían seis y completaría la fase 2 así que vamos a seguir probando la suerte aquí y afortunadamente también me salió otro de agua así que solamente me faltan una de fuego una de agua y con esto ya terminaríamos prácticamente el vídeo no y las demás black aracnes en teoría serían inútiles porque ya tendría todo lo que digamos necesito pero de todas formas siempre trata de sacar de sobra porque en caso falle ya tienes como que tu reserva así que bueno vamos a seguir probando y aquí miren no sé no como les dije a veces hay algunos que les sale más sombra hay algunos que sale más luz a mí en una oportunidad esas tres aracnes de luz me salieron de un tirón no más y acá me están saliendo más de sombra no lo sé por qué casi siempre dicen que de fuego agua sale más su viento sale más pero bueno he tenido muy mala suerte y aquí nuevamente me sale pero de viento no y yo ya había fusionado seis de viento o sea que esta de viento no me sirve tampoco porque necesito otras cinco de viento para fusionar las cosas que es muy complicado prefiero que me salga solamente una de fuego una de agua y así ya estoy completando la segunda y tercera y esta afortunadamente la última black aracnes porque la demás me faltaban subir de nivel la demás me faltaban pergamino y todo lo demás digamos salió de agua así que con esto ya logré tener mis seis black aracnes de agua para poder fusionarlas y tener tres de fase 1 y esas tres de fase 1 puedan ser uno de fase 2 o sea con este tendría mi segunda black aracnes fase 2 no y lo único que faltaría sería subir de nivel las demás conseguir los pergaminos conseguir las piedras y así obviamente conseguir la tercera black aracnes para poder terminar todo esto de acá y bueno días después grabé este otro vídeo en el cual tengo muchos millones de oro después de bastantes bastantes horas en par también lo que decidí hacer fue comprar unos packs o esas piedras para así poder acelerar el proceso yo sé que fácilmente podría digamos hacer mazmorras con el tiempo sacar las piedras y todo lo demás pero decidí adelantar ese proceso y comprar esos packs y como vieron con oro te piden 1.500.000 con el cast te piden 6.000 y aumenta la probabilidad y 25 piedras por cada intento y aquí afortunadamente no como vieron me salió una black aracnes fase 1 así que no perdí mucho oro y no perdí muchas piedras así que vamos por el segundo recuerda si es que la criatura está temporal para que la fusión salga permanente la temporal tiene que estar abajo y la permanente arriba aquí falló cuando falla recuerda que pierdes las piedras y pierdes el oro es el problema no así que yo ya yo lo saco las aracnes y luego lo colocar no es que exista digamos un truco o algo simplemente como les dije tienen que estar preparados para esto o sea en este caso como ya vieron yo tengo bastantes pero bastantes piedras y millones y millones de oro y siempre digo si es que falla dos veces bueno tengo hasta una tercera opción y si es que digamos le atina a la primera pues genial me ahorro oro ahorro piedras para la siguiente criatura bueno a futuro de la que voy a ser no y así sucesivamente siempre estoy con ese pensamiento para evitarme quedar estancado y como vieron aquí sigo y sigo y nada no me sale nada y vuelta seguía fallando 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 y cuesta porque eso es millón y medio de oro otro millón y medio de oro otro millón y medio de oro es una hora de den park digamos que tengo que estar a full con todas las bonificaciones y hacer den park no solamente necesitas esto los los tickets sino también es tu tiempo es digamos a veces las alitas que por ahí puedes tener no antes que estés jugando estás farmeando y eso obviamente cuesta un montón porque se de sacrificio lo que estás haciendo y obviamente aquí ya después de tener mis tres fase 1 lo que voy a hacer es colocarlas en este caso me piden dos millones y medio de oro no y me piden 40 piedras y como vieron ya no tengo casi nada de oro así que ojalá que simplemente me salga la primera no para que así podamos continuar y no hacer otro corte y después irme a hacer den park y después regresar y todo eso de ahí y bueno le damos y afortunadamente a la primera para la fase 2 se completó y nos quedamos casi sin nada de oro y con esto logramos conseguir nuestra segunda placa aracnes fase 2 nosotros piedras aún nos falta digamos unas cuantas aracnes del mismo elemento para la tercera fase 2 pero al menos ya teníamos un avance vamos avance de digamos donde nos habíamos quedado pues e incluso ya tenía unos cuantos scrolls separados por si acaso para lo demás no las demás aracnes faltan subir de nivel todavía algunas ya subieron y bueno como le dije aún me falta subir las otras aracnes falta conseguir los scrolls y ojalá que lo más importante aquí es de que me salgan del mismo elemento obviamente pero bueno eso ya es suerte así que aquí vamos a probar la suerte una vez más ojalá que me salga una más de fuego para que así ya tenga las 6 y las demás ya no sirvan y así poder seguir con esto de acá no pero obviamente si no sale tengo que seguir subiendo niveles de más tengo que seguir sacando scroll tengo que seguir sacando más oro y como vieron me salió de agua así que eso que significa que tengo que seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando hasta que por fin pueda tener obviamente las 6 black aracnes del mismo elemento y tener mi tercera fase 2 y bueno después de varios días otra vez aquí varias horas también de estar ahí farmeando y farmeando volvemos a tener más oro y también lo principal volvemos a tener nuestras black aracnes nivel 99 lo bueno de la black aracnes comparadas con otras crías es que te piden menos experiencia no hacer lo bueno y además de que lo puedes usar y jugar con esa black aracnes a menos stage y puede seguir farmeando así que vamos a seguir probando nuestra suerte aquí he comprado 5 scroll de jefes no y vamos a tratar de buscar obviamente las cosas que nos faltan que es al menos una de fuego para que así podamos tener la tercera y miren me salió sombra bueno pues así es la suerte gente y de nuevo otra vez sombra o sea me están faltando una de fuego y ya tengo y ahora me están faltando dos de sombra para tener mejor una fase 2 de sombra no que sería mucho mejor porque no es tan usual de ver pero miren la gran mala suerte que tengo y nuevamente aquí me toca viento cosa que no necesito viento porque solamente tengo dos y necesito seis o sea no me conviene así que aquí estoy probando y nuevamente de agua como verán o sea me está saliendo justo lo que ni siquiera necesito no así que bueno pues me queda una black aracne más y así poder ver si es que me llega a salir la de fuego ojalá me llegue a salir y si no bueno pues seguir probando no seguir probando pero realmente esto desanima mucho porque es tu tiempo y como vieron aquí me salió otra más de agua o sea esto acá realmente desanima mucho desanima mucho porque estas criaturas no se pueden intercambiar no no se pueden intercambiar afortunadamente tengo unos cuantos gachas que he ganado por ahí así que voy a seguir sacando unas cuantas la cara que es ya no quería hacer esto acá me toma digamos unos tres días subir una la cara en la 99 ya no lo quería hacer no y en ese proceso lleva a sacar 10 millones de oro y más pero realmente está faltando me tampoco pero tampoco para llegar a esa meta de tener tres la cara en la fase 2 no me queda otra que continuar ya no puedo detenerme ahí y como vieron me falta una de fuego me falta dos de sombra me falta tres de luz tres de agua o cuatro de viento para así poder completar la tercera en fase 2 y obviamente la demás ya quedarían como que obsoletas no sabía no tendría sentido que las usen las otras no pero bueno así que eso sería todo por ese día y vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días y bueno después de nuevamente muchas muchas horas logré subir las otras black aracnes pero desafortunadamente no venden scroll pero afortunadamente están regalando scroll así que lo que voy a hacer es usar ese scroll y ver si de estas black aracnes al menos me sale una fuego y así poder terminar con todo esto de acá y mire gente afortunadamente después de tantos pero tantos al fin me salió la sexta black aracnes del mismo elemento de fuego para que así pueda fusionarlo y tener mis tres black aracnes fase 2 entonces qué voy a hacer con las otras cuatro que no tienen elementos simplemente no me sirven ya no me están sirviendo porque ya completé pero de todas formas o sea no hay apuro no no hay apuro ya con el tiempo la voy a subir al 99 pero de todas formas no es necesario que ya le ponga pergamino y todo lo demás pero incluso entre esas cuatro la cara que sobra sobre de sobra me puede salir 2 de sombra y ya tengo la cuarta fase 2 te puede salir 3 de agua ya tengo también otra más de fase 2 o me puede salir 3 de luz no lo sé ya tengo otra luz fase 2 no lo sé pero de todas formas ya que están ahí lo voy a usar pero ya sin apuros porque porque ya logré lo que quería que era tener mis tres black aracnes fase 2 de todas formas las otras lo podría usar no para jugar un modo de juego donde vale todo o sea donde vale crías cargadas puedo usar algunas de sombras algunas de luz y algunas de otro elemento para compensar y así tener un balance no no me gusta tanto jugar con el tema de criaturas cargadas porque pide mucho pero mucho oro para poder cargarlas obviamente pero de forma de todas formas o sea para no botarlo para para que no estén llenando espacio alimentario puedo digamos completar algunas a fase 1 quizás sí pero como le dije ya no es tanto digamos no tengo que apresurarme por eso porque el único propósito de todos estos vídeos será completar la fase 2 y punto no y además también seguir sacando más oro y piedras y todo un proceso y ya está cansado de todo eso porque como le dije por más que me haya tomado varios días semanas y todo lo demás esto fue algo que lo planifique digamos ya desde hace unos meses que yo quería hacer todo esto no así que bueno pues lo único que me queda ahorita es fusionar estas black aracnes de fuego no creo que me alcancen las piedras ni el oro pero de todas formas después vamos a estar consiguiendo los packs esos packs de piedras y también voy a tratar de sacar un poquito más de oro para que así pueda continuar con ese proceso no ya saben que te piden 25 de piedra es un millón y medio por cada función y obviamente lo que quiero es de que acierte la primera porque no quería gastar más no y así también poder hacer un cálculo de cuánto me está tomando hacer todo esto y afortunadamente miren aquí a la primera ya tenemos la la primera black aracnes fase 1 que vamos a probar la otra y bueno pues falló ya saben que pierdes las piedras y obviamente el oro no y nuevamente falló y aquí afortunadamente para las últimas se llegó a completar así que simplemente quedar queda esperar no para otros días para poder sacar más oro para poder conseguir más piedras y así poder seguir obviamente con todo este proceso y completar la tercera fase 2 que me está tomando mucho pero mucho tiempo y bueno gente nuevamente aquí no me he quedado sin oro no ha habido eventos de den park incluso que estaba comprando tickets pero ya pude conseguir las piedras y ahorita voy a fusionar la tercera black aracnes fase 1 la de fuego y afortunadamente también subió la primera es algo que me gusta cuando no falla porque no pierdes mucho y ya aquí sin perder tiempo gente voy a fusionar las tres para tener una fase 2 y obviamente les comento qué es lo que pasó que van a ver ahorita miren estoy con ese temor porque me cuesta mucho le doy clic aquí como se dan cuenta presioné el inicio y se congeló la pantalla o sea bueno se congeló como que el juego pero sigue ahí no dije no sé qué pasó como se dan cuenta no sé qué pasó quise hacer clic a otro lado no me dejaba y dije no y me desconectaron gente y por qué les muestro esto de acá ya van a ver yo porque bueno después volví a a conectarme al juego no entre a países selección del personaje obviamente inventario y todo lo demás y miren lo que las da la sorpresa que me lleve miren esta sorpresa que me lleve y por si acaso no he editado nada que me doy cuenta de que mi black aracne fase 1 desapareció tenía el oro tenía la cantidad de piedras pero no estaba y miren buscando por ahí me doy cuenta de que no me di cuenta en ese momento pero después que revisó los vídeos me di cuenta de que estaba en el séptimo inventario o sea es como que si se hubiera regresado en el tiempo me lo hubieran puesto atrás más atrás y no me había dado cuenta de eso y por qué les comento eso de acá porque yo ya estaba digamos haciendo un vídeo no de los vídeos que ya tenía para mandarlo a atención al cliente para que me devuelvan esa black aracne fase 1 pues de fuego porque imagínense no que hubiera desaparecido ahora qué sería eso tener que sacar otras dos de fuego y si no me sale si me sale una de fuego tener que sacar otras dos de sombra y si me sale una de sombra y si me sale más de agua y si sale más de viento o sea volver a todo ese proceso todo ese tiempo todo ese digamos esfuerzo y también dinero que se gasta en hacer esto no me parecía justo y aquí les muestro que estaba digamos grabando le estaba comentando y diciendo a alguien que por favor que revise mi caso no yo obviamente después de este resultado recién iba digamos a hacer un vídeo sobre sobre lo que me pasó no esa no es que le iba a hacer público solamente iba a mandar cartas de forma anónima y si no me respondía bueno recién hacia público todo lo demás pero bueno y como vieron ahí mi black aracne estaba la fase 1 de fuego y no sé por qué me lo sabes como si se hubiera regresado como en el tiempo no sé y estaba allá y cuando me pongo a acomodar mi inventario no le estaba comentando en todo mi fuerza y todo lo demás me pongo a revisar incluso estaba moviendo algunas grías porque puede ser de que la cara que esté invisible pero digamos como que bujeado por así decirlo no y dije voy a acomodar unas grías voy a mover esto por aquí por allá a ver si aparece y todo lo demás y cuando como a las grías de fase 1 me doy cuenta de que tenía tres de fuego y dije a mira entonces acá estaba pero qué pasó por qué sucedió esto acá no lo sé así que bueno lo que hice fue que me quedé sorprendido y lo que hice fue rápidamente fusionar las de mí mismo no perder tiempo porque dije no sé no vaya a ser de qué al primero desapareció después apareció en otro lugar y no vaya a ser que después me la vuelven a quitar no incluso no vaya a ser de que las fusiones y después me la quiten la aracne fusionada no lo sé pero son cosas que pasan que si no lo grabas uno no cree que pasa no pero bueno pues ahí está así que lo que hice fue rápidamente fusionar las para que así ya entender obviamente la tercera fase 2 y a terminar con todo este digamos sufrimiento por así decirlo y obviamente ya después enfocarme en otras cosas no porque dejado muchas cosas del lado como por ejemplo seguir armando mi personaje enfocarme en otras criaturas no porque solamente estaba enfocada en la black aracne pero dejé de lado a la fallen la yellow el gigante de la legión y todas las demás criaturas no y obviamente si es que aquí no fusionaba iba a ir a hacer den park y todo lo demás pero eso me alegra mira me alegra que afortunadamente a la primera se había fusionado y así ya no necesita hacer más den park porque está súper cansado de hacer eso de ella que era prácticamente una rutina como un trabajo a tal hora a tal hora full de par sin parar y obviamente ya con esto se terminó gente puede conseguir 3 black aracnes fase 2 y bueno gente aquí después de varios días ya desde que logré hacer todo esto de acá les muestro que ya aquí está el resultado y todo lo demás y les voy comentando buenas cositas ya para terminar el vídeo porque es hecho muy largo y recuerden que esto ha casi una recopilación no nos ha hecho en un solo día bueno se ha editado en un solo día pero no se pudo hacer en un solo se pudo grabar todo en un solo día así que yo espero que valoren este clase de vídeos no porque no solamente lleva mucho tiempo sino lleva digamos el dinero hacer todos todo acá no y bueno decirles de que si vale no vale la pena para gustos personales para mí sí vale la pena porque me gusta a pesar de que no suelo usar tanto tres black aracnes ahí me gusta tenerlas así no porque yo ya quería hacerlo desde hace meses pero hace meses y afortunadamente lo logré y esto también me da a entender de que si yo quiero hacerlo con fallen amelias con hielo de aracnes otras criaturas más que no se pueden intercambiar créanme que me va a costar un montón así que bueno si ustedes quieren hacerlo con otro tipo de criaturas que son intercambiables como por ejemplo el toro el arcángel el fénix es un poco más fácil de proceso porque tú tienes uno de agua y puedes cambiar los de viento por los de agua y si tienes full de agua y tener más rápido las seis del mismo elemento fusionarlas y ese mismo proceso todo lo demás no pero al ser intercambiables es mucho más fácil incluso puedes llegar a tener todas de agua por ejemplo tu toro tu senlón tu arcángel de agua tu mago tu tortuga tu stone turtle todos de viento o lo que sea sea es mucho más fácil por el tema de que es intercambiable pero al tener criaturas como las aracnes las fallen que no son intercambiables ustedes miran qué hago con esto como ya les dije puedo cargarlas funcionar al terminar y funcionarlas obviamente para digamos no tener tanto espacio ocupado pero no tengo ese apuro pero lo voy a hacer y obviamente lo podría dejar ahí porque no pueden ir a otro lugar a menos que los botes lo desintegra y todo lo demás lo podría dejar ir como que para jugar un modo donde se juega con criaturas cargadas no por así decirlo pero no hay otro propósito y bueno también comentarles de que la cantidad de oro que llegué a gastar fue un promedio de mínimo 40 millones de oro y como máximo yo creo que podrían llegar como a 60 millones de oro si tuviera muy mala suerte también el mínimo número de black aracnes que uno necesita obviamente es 18 porque si te sale 666 listo ya los fusionaste si ya tienes tus 3 black aracnes fase 2 y el máximo de black aracnes que tú necesitas son 38 o sea que si tú tuvieras muy mala suerte y te toca 5 de luz 5 de agua 5 de viento 5 de sombra 5 de fuego no puedes fusionar ninguna fase 2 porque te falta una de cada uno se dan cuenta si te sale una después te vuelve a salir una del mismo elemento así como yo estaba buscando la de fuego y no me salía y no me salía y no me salía no me salía el máximo número o sea por matemáticas no más es 38 y sí o sí ya con 38 de las seguras de que sí o sí o sí por más mala suerte que tengas vas a tener tus 3 fase 2 no pero ahora imagínense eso de ahí con la folen que cuestan más cuestan más subirlas el nivel no y obviamente no la venden todos los días en cambio la black aracnes tiene gacha aunque tampoco no es gratis los gachas pero son un poco más accesibles no se dan cuenta es todo un proceso además estas piedras de acá también en promedio necesite un aproximado de 120 packs pero en promedio pueden necesitar ustedes entre 100 a 150 packs de estos acá recuerda que esto acá no aplica el 1 más 1 aplica el descuento y aplica un pong así que pueden considerarlo pero cuántas piedras vienen cada pack tienen 6 si son 150 packs por 6 serían un aproximado de 900 de estas piedras pero recuerda que como elige algunas cuando fallan se pierden y cuando no fallan mejor porque gastas menos no yo sé que algunos si lo pueden llegar a tener así que tomen eso en cuenta porque yo antes he tenido 300 400 con el tiempo y las usado para fusionar mis amelias como verán acá mi dragón como verán acá y otras criaturas más que bueno ya no las tengo por intercambio pero que las usaba así que si ustedes quieren acelerar el proceso pueden comprarlas pero si se lo quieren llevar con calma pueden dejar de digamos que con el tiempo se acumulen en regalos por conexión o haciendo mazmorras pero bueno y obviamente cuánto tiempo me llegué a demorar yo ya tenía planificado esto de acá desde aproximadamente tres meses a más y ya empecé a hacerlo de a poco de a poco de a poco de a poco y bueno desde este último mes no debe ser aproximadamente 30 a 40 días ya me puse las pilas y dije lo voy a hacer no y afortunadamente conseguí los tigre gacha los eventos coincidían se vendieron los scroll algunos otros los cree algunos pero lo regalaban por ciertos eventos de conexión y todo lo demás y bueno gracias a esto puede terminar esto acá y cuántas black caracnes yo he llegado a necesitar si la mínima probabilidad era 18 y la máxima era 38 pues obviamente en este 30 y de las cuales bueno tenía 34 pero de las cuales 4 no usé porque ya no es necesario pero si o si ya lo voy a tener que usar porque no la voy a botar no imagínense que me salga cada una de sombra otra de sombra y acá tengo cuatro de sombra ya puedo tener la cuarta black aracnes fase 2 de mi inventario pero para qué quieres 4 si lo sé no y además es sombra pero vas a jugar descargada no tiene mucho sentido pero bueno qué más puedo hacer no como se dan cuenta yo estaba a 4 black aracnes más de llegar a tener el máximo número de black aracnes para que así pueda digamos coincidir todas las probabilidades y decir que no sí o sí matemáticamente y si o si ya con esto tiene que salir pero bueno ahora gente como les dije si ustedes quieren hacer todo esto recuerden que toma tiempo no toma mucho esfuerzo pero una vez que ya lo consigues créeme que la satisfacción nadie te lo va a quitar la alegría nadie te lo va a quitar y obviamente afortunadamente después de esto acá no sigue nada más por ejemplo me meto acá o sea algo más poderoso que una black aracnes fase 2 o sea no hay algo más poderoso una black aracnes es una black aracnes de atributo más poderoso una black aracnes fase 1 y después la fase 2 pero algo más poderoso que esto no hay oye pero la y el hielo de aracnes más fuerte yo digo digamos que cada uno tiene su encanto no como le dije no a mí por mi parte yo prefiero esta que una hielo no a veces prefiero la hielo y no la black no pero como le dije este es como que el límite del juego así como nosotros tenemos un límite de juego en estadísticas no este es el límite de juego en criaturas así que tomen ese en cuenta y bueno yo espero que este vídeo les sirva para que ustedes puedan llegar a tomar una decisión y así decirme si es que creen que vale la pena o no hacer todo esto no porque recuerden que no solamente necesitas buenos ítems sino también necesitas buenas criaturas y no solamente eso también necesitas aprender a jugar con las criaturas porque no sirve de nada tener todo si al final no sabes jugar y bueno yo espero que este vídeo te haya servido te sea muy informativo y cualquier duda que tengas los puedes dejar en los comentarios te puedes decir si para ti vale la pena o no vale la pena si tú ya lo has hecho puedes contar tu experiencia y así otras personas pueden estar leyendo eso y informarse y poder digamos conocer más de este tema que no muchos lo saben o muchos algunos saben pero no los hacen y piense no bueno no hacen todo este proceso y piensan que es fácil pero bueno como ya vieron para algunos puede ser para algunos no pero también todo depende de la suerte espero que este vídeo te haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo vídeo muchas gracias